Hola, mi nombre es Nacho Clavero. Y yo, la de Islao Brother. Integrantes del dúo Soplanaku. Ustedes nos conocen. Sí. Nuestros sonidos se logran a través del soplido humano, fuerte y profundo, sobre la nuca del compañero. Con lo cual, nuestros indios logran la expresión viril de su cultura y de ese viento que empuja de atrás. Nuestro arte, el soplanucado, tiene origen en nuestra tierra. Como tantas otras cosas con las que se puede hacer música. El revuelo de achura o ventilete de chinchulín. Logrado a través de la vibración que hace la tripa sobre el aire y es parte de la tradición musical nativa. Lo mismo que el sonido salvaje que se logra a través de la gallineta o trompellina. A modo de trompeta, son vibrantes las melodías que se logran soplando a una gallina por el ojete. Hay que animarse, pero vale la pena. Por eso experimentamos con las distintas culturas de nuestra tierra. Como la cultura de los indios son. Estos hermanos son verdaderos ídolos de miles de adolescentes que deliran por ellos. ¿Cuándo estás lejos? De lo más selecto de la cultura de los indios onas. Son los onas, brother. Porque toda costumbre tiene su rito. Porque toda tradición tiene su sentido. Es uno de los juegos preferidos de nuestros gauchos. Se trata del mate-gol. Una pelota de ping-pong impulsada a través del aire que se sopla desde un mate. De la misma manera que otro gran juego. Dale, tirá. No, no, tejo a vos. No, no, yo tejo a vos. El tejo. Tejo a vos. Tejo a vos, tirá primero, tejo a vos. Hay que ser amable con el contrincante y tratar de que sea él el primero que tira. Y uno de los deportes más tradicionales y espectaculares. Sí, es la carrera de sorpijas. En este, al caballo y al galope, hay que ensartar un soporte. Sus variantes son la sorpija evasiva, de gran dificultad. Y también la carrera de sorpijas a ciegas. Un verdadero desafío al gaucho y su destreza. Busquemos los oídos a nuestra tierra. Escuchemos lo nuestro. Estos tres hermanos han sido siempre un referente de su propio pueblo. Son los huishis. Busquemos nuestra identidad originaria. Lo podemos hacer. Admírenlo. Y si no, vean otra de las maravillas que se pueden hacer con nuestra música. Grupos como estos son parte de nuestra cultura. Uno de los grupos más impactantes y poderosos del altiplano. Ellos hacen cosas frías. Hablando de mi generación. Hablando de mi generación. Espero morirme antes de ser viejo. Han llegado al éxito con su tema, Mi generación. Es mi generación, nena. Es mi generación. Claro, son los juujuy. Es mi generación. Hay que verlos en vivo y la forma en la forma en la que terminan sus actuaciones. Estos son los juujuy. Ellos como pocos muestran nuestra cultura. Nos enseñan a valorarla. Esto es lo que necesitamos. Rescatemos nuestra cultura. Rescatemos nuestra identidad. Si queremos, podemos hacerlo.